amigos un nuevo vídeo en el canal de raca emociones con la liga de francia vamos a ver los rating las stats de todos los equipos de fútbol francés de la lican tenemos nueva cara y con 79 del y el último campeón renato sánchez jonathan david el canadiense y más sin cara y h otro con cara nueva las caras nuevas de el fútbol francés para el libro el último campeón de la liga de francia pasa así con 78 y el más 81 andré 81 sánchez bamba david 78 fonte 81 los puntos altos olympique de lyon uno de los equipos que hubo mucho escaneo y vamos a tener caras nuevas señores con paqueta tenemos ahí un paqueta con una cara custom llega paqueta van a faltar otras bueno por el spec esta es nueva también faltan alguna pero bueno tenemos de limani era el argelino hasta acá estiman y 76 la garipela para tener en el juego el guión que con su escaneo somos varios jugadores con cara aguaten ahora marcelo 78 guaten 83 así pasa el olympique de lyon ahora con varios escaneos nuevos para igual 2 pero tenemos al paqueta que suma mucho paqueta suma mucho esa cara tenemos el mes que tenemos una capo lecha cara nueva para el mes y para la liga de francia pasamos así una nueva cara caras que están llegando al juego porque están se cañan hace tiempo en su cañón hace tiempo de alguna están apareciendo ahora como el caso de de gula ya que acabamos de verlo que volvían en su paso en alemania ahora de cañón caben y edder fábregas acá no tenemos nada nada de novedades sean lucas escaneo de francia yo esperaba que le iban a dar un poco más de movida a francia este año la verdad que no como plier zambia sacó obviamente que este año con el tema de la pandemia atrasó todo bastante hay que tenerlo en cuenta así que bueno no se puede estar pidiendo demasiado con todo lo que está pasando todo lo que pasó y está pasando todavía en algunos lugares con el tema de la pandemia por suerte ya de a poquito nos vamos acomodando la font corcha para el nantes cara de fabio está el año al dope los hermanos tenemos jugadores del nantes casi sin ninguno muy pocas carpelas reales acá tenemos angustin y guague justo llegamos al final uno creo que es escaneado por alemania el otro por españa en su momento niza con argentina benítez uno que necesita cara el arquero el ex kilmes arqueras o arqueras o walter benítez dante 76 con los rulos o rosario el ex pcb si no me equivoco si elimina justin chaberts el ex de roma dolbert bueno y sacó varias caras tenemos un hay un mix de jugadores no tal que lo tenés un riquero con garipela como que suplente juega el que tiene que la real en mi equipo juega que tiene ganas reales neiderling ex premier league si no me equivoco everton no piseye donna luma caripela nueva hakim y con un update no de la luma con un update me parece hakim y marquinhos sergio ramos bernat messi ya lo podrían actualizar la messi y wijnaldum y wijnaldum con un update que tuvo seguramente en liverpool berratti con los tattoo neymar juniors muy buena la de neymar es muy buena la de neymar está raro una cara custom rara justo un problema de escaneado mil veces a este tipo parece custom rara igual tiene una cara particular en papel pero me parece rara dragster ander herrera kim pembe o de cara muy buena navas el fideo el fideo está muy muy bien 87 se mantiene icardia 83 con hasta tu diablo paredes otra caribe la muy buena pereira danilo pereira querer rafinha rico dacva cursa agua ya vi simmons nueva cara ahí para el pd y pasan así cari pelas del fútbol francés cerrando los ratings del psg este de rens pero haré agar bueno que estaba gama binga que se fue a real madrid una cara custom tierra y gris y su limán y su limana no nos dan a nuevo hubo algún que otro escaneo por esta terrains todavía no están así que yo espero que en algún momento la vida francesa va a tener mucho más escaneo sin lugar a dudas de estrasburgo fila berlin si soco gama y lo del año el pedo el escaneo ese también y quien le marchan kawashima me hace escaneo de kawashima el juguito del mundial del 2014 más o menos debe ser kawashima quiero cura y ahí estamos igual prefiero que tengan esa cara y no la genérica que tienen ahora loriente vamos con loriente en silva méndez de aporte un aporte morel ahí lo tenemos mejor de madagascar si no me equivoco madagascar si madagascar creo de los f de moini albergue el de oriente varios jugadores del oriente dimos a muy yo como con escaneo y así pasa el oriente en fifa 22 los olímpics de marsella que también es otro de los equipos en francia que tuvo los escaneos tenemos a valerdi cámara y don sí con el pelo cámara under payet con los rulitos milic guille harit álvaro pablo lópez ama vi el croata salita salita car tenemos un escaneo nuevo acá con el que suplente sobre nadie y demás jugadores en este olímpic de marsella de el pelado el peladín argentino galeón 73 caboré san paoli guirautón salmier 72 73 tenemos ahí el troia troia o troia como se debe decir mira subyung-hum este estaba antes no lo vi en mi vida este pero por ahí estaba antes pero una cara muy buena coreano tiene que ser por ese nombre roberts lo voy a chequear después a ver de dónde estaba ese quizá viene el gabón desliga lo vamos a buscar otra vez suk yung-hum dónde estaba este bueno debería estar seguramente hace un tiempo vamos con el prest pierre gabriel uroren honorat montié munié esta es una cara muy buena siempre que la veo es muy buena pasamos sou erel easy boys cara para brest y valoraciones bisot 77 stop de reims rakkovich 78 75 conan no tenemos acá tenemos donis cara nueva cara nueva de donis en fifa 22 para el griego donis y no tenemos más nada en el reims tenemos a donis con cara nueva en fifa 22 angers bueno ardoni trobaril 75 toma 76 a ver si aparece alguna caripera por acá si bofal que ya estaba bamba y no aparece más no aparece más así pasa en angers el alican clermont vamos a tener acá autonchi una cara que estaba escañada hace un tiempo y aparece ahora aparece clermont con autonchi y no tenemos ninguna cara más es una linda cara autonchi para tener para contratar en algún equipo de segunda división va va muy bien para tenerlo para mejorarlo sanetien comazón 75 coloxia hack 73 ya con un escaneo bastante viejo ojj 74 caserri 76 otro escaneo de año del dope pero se mantiene bastante bien si se mantiene bastante bien budebus mira que bien que está sanetien con un par de jugadores con cara y me gusta esa bupla bufal caserri auchi me gusta me gusta lindo jugadores es un tridente interesante acá auchi che o ujj caserri budebus que lindo lindo tridente me gusta para sanetien burdeos con cialni el ex arsenal tenemos a ellis el ex mls el hondureño llegando al burdeos muy bien vice 74 me gusta que la llave en albert ellis si no me equivoco el hondureño llegando al burdeos después de su paso con la mls el lenz y estamos llegando ya a los últimos equipos de la liga de francia danzo con 73 haidara 73 este estaba danzo danzo no me suena pero debería estar cacuta hasta hace un mil años creo que el único jugador que tiene que tenía cara en el fútbol francés y era cacuta en su momento y así pasa el lenz danzo me voy a notar danzo a ver donde venía danzo y así señores pasamos todos los equipos del fútbol francés rememorando las caras nuevas y y hablando bueno un poquito de lo que tiene que ver el fútbol francés las nuevas fails lo que estábamos esperando para este año que seguramente lo vamos a ver en años próximos señores les mando un abrazo nos estamos viendo no se olviden dejar su like compartido si vamos a suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video chau